De pie a todo el mundo que comienza la fiesta más grande, el reventón de reventones. Esto es Premios Juventud y vamos a ser una bulla para recibir los anfitriones de esta enorme pachanga, Shakira y Ricky Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu boca tiene caramelo, quiero probar, tus ojos son color caramelo, comiénzame a mirar. Caramelo, caramelo tienes, caramelo, caramelo. La fiesta continúa con la entrega del premio Tórrido Romancia que viene con una gran sorpresa que los va a parar todos de sus asientos y más adelante. Paulina Rubio, Wisi Leandela, Espinosa Paz y un super estreno con Pitbull. Ya regresamos con más Premios Juventud. Todos, 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 todos los latinos pon las manos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, mano pa' arriba. Todos los latinos pon las manos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, mano pa' arriba. Todos los latinos pon las manos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Y seguro y malcao Que me hay ganas de comérselo Que me hay ganas de comérselo Bien maquillado, bien suelte y dañado Fíjate que tú eres grande ya Decíqueme que te paras y que monta la gana Así que monta la gana, dale, dale, dale Mata, mata, mata Ella mata el tiempo bailando Mata, mata, mata Vengate con letra para que no se vaya Mata, mata, mata Mata, mata Ella mata el tiempo bailando Mata, mata, mata Vengate con letra para que no se vaya Chicas, chicos, agarren aire Y preparen sus gritos porque llegan El reventón de premios Juventud Los protagonistas de Sortilegio Jacqueline Bracamontes Y William Levy Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si Regre Super Enquire Super Los democratizados Gracias.